de la licenciada Sofía Morgante, a quien le doy la bienvenida al programa. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Ahí estaba cantando. ¿Estaba cantando? No, no, en voz baja, no. Ah, bueno. Escuché la canción y... ¿Se anima? ¿Se anima a cantar un poquito o no? No, no, chicos, no. No es falta que el público se retire. Se nos va la audiencia. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Con frío, frío. ¿Tenemos algo para ponerle al botiquín para que no tengamos frío o no? Hoy vamos a agregarle al antibotiquín para después quemarlo. Ah, bueno. Hoy está el antibotiquín. Bueno. Sí. Bueno, me alegro. Se terminan las vacaciones de invierno. Usted da clases también, ¿sí? Sí, sí. Con frío, pero bueno, no sé. Está frío. Estaba buscando el muñeco de nieve de WhatsApp. Hace mucho frío. Viste... Manéjenme el frío porque... En el sur de Brasil está nevando, cosa de loco. Raro, ¿no? Rarísimo. Sí, lo que está pasando es rarísimo. Bueno, pero nosotros a lo rarísimo que nos pasa siempre tenemos herramientas en el botiquín. Y hoy vamos a sacar algo de... Hoy vamos a ir al antibotiquín, me dijo. Exacto. Vamos a agregarle algo al antibotiquín para después cuando terminemos con todo este ciclo. Ajá. Lo tiramos, lo tiramos a la basura. Lo tiramos, lo ignoramos, lo quemamos, lo hacemos... Exactamente. Sería como... Sí, viste, ponemos en una casita y le ponemos peligro. No acercarnos a esas cosas. No tocarlo, ni siquiera abrirlo. ¿Cómo? Mira que eres dancer, peligro. Ajá, claro, está bien. Y ponerle un candado también, ¿viste? Exactamente. Claro, un montón de cadenas así dando vuelta para que nadie lo haga. Ni lo... Ni después... Pero bueno, vamos agregando esas cosas y después lo eliminamos. Sí. Lo mandamos al tacho. Algunos en la semana me han compartido lo acertado que fue el viernes pasado a agregar la amistad al botiquín. Sí, bueno. Qué lindo, ¿eh? ¿No? Sí. Sí, divino. Buah. La verdad que sí. Viste que yo me nombraba a mi amigo y ya lágrima. Sí, ya estaba moqueando ahí. Ay, ay, ay. Esta licenciada en psicología. ¿Usted se hace analizar también o no? ¿O no? Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? No escuché, perdón. ¿Usted va a una psicóloga, a un colega o no? Sí, sí, sí. Sí. Ah, bueno. Menos mal. Vamos a tener que hablar con él algún día. No, no. No, no. Tiene secreto profesional, no, no. No voy a decir el nombre para no... Para que no hablen y le digan... Porque lo vamos a extorsionar. ¿Se ríe su psicólogo o es serio? Eh, no, no, no. Se ríe, se ríe. Se ríe. Sí, sí. O sea que ya lo contagió a usted. Sí, no sé. Es que la risa, viste, la risa saluda. Y es contagiosa la risa, sí. De verdad. Así como te contagia generalmente el que está de mala onda, triste, angustiado, que es un negativo, hay que huir de esas situaciones porque es contagioso. Es muy probable que si vos estás bien, te tire a su pozo. Pero también la risa contagia y es lindo reírse. Sí. Nos renueva un montón de cosas, más allá de que los músculos de la cara se ponen contentos. Es lindo reírse. Sí. Bueno, ya lo agregamos al botiquín, a la risa. Ya la hemos arreglado. Se mata de risa cada vez que yo la llamo a usted. Yo tengo que cerrarlo al botiquín acá porque lo tengo, le pongo unas piedras cuando hablo con usted porque se me ríe. Bueno, Sofí, ¿vamos a ir al grano? Vamos. Vamos a ir al tema. ¿Qué nos va a proponer en el día de hoy? A ver. Miren, hoy vamos a agregar al antibotiquín. Sí. Antibotiquín, la discriminación. Oh, oh. Epa, epa, epa. ¿Qué tema que trae? ¿Cómo voy a preguntar? La escucho, a ver. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta y después les voy a leer algo que escribí y que me parece que viene para este momento. Bueno, a ver. Bueno, la pregunta sería, ¿quién dice que es normal y que no lo es? ¿Quién dice? Claro, ¿quién dice que es normal y que no lo es? Es decir, ¿no? Esa es la pregunta. Ahora les leo algo para que empecemos a reflexionar sobre el tema. A ver. Encajar para someternos a un molde que no es el nuestro puede ser muy doloroso. Sería como achicarnos para entrar en una caja que no nos pertenece, donde no nos podríamos mover con libertad. Qué lindo es poder disfrutar de nuestro propio molde. Somos seres únicos, irrepetibles, bellos con nuestra manera de ser, libres para sentir y para amar, para pensar y para soñar. Todos tenemos algo que nos diferencia del resto. Y esa diversidad es la que nos permite aprender, crecer, ser flexibles y disfrutar. ¿Cómo ser felices si todo el tiempo tenemos que tratar de acomodarnos a lo que los demás quieren de nosotros? Aprendamos a amarnos como somos, a pensar que eso que nos hace únicos es también nuestra mayor fortaleza. Muy bien. Terrible. Ahora ahí está hablando de autodiscriminación. No, no, no. Esta es una pequeña reflexión. Ah, ok, ok. Esta es una pequeña reflexión que me parece. Algo que yo tenía como que lo había escrito en un momento, no recuerdo por qué. Y me pareció para hablar de lo que ahora vamos a charlar. A ver, hablemos entonces. Lo que leí, digamos, es un poquito para fortalecernos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y pensar que nadie nos tiene que decir lo que es ser normal y lo que no es. Es decir, muchas veces esperan algo de nosotros y tenemos que estar todo el tiempo respondiendo a eso que los demás esperan, cuando en realidad cada uno de nosotros somos únicos y tenemos que seguir siendo así. Es decir, lo que el resto viva en un punto no nos tiene que influenciar. A ver, obviamente que si alguien nos marca algo lo vamos a tomar, ¿no? Sí, claro. Pero digo, no vivir de acuerdo a lo que los demás quieren de nosotros, ¿sí? No tener que meternos en una caja como los demás quieren, como decía recién en el escrito. Exactamente, porque, ¿viste? Es como, hay un molde y nos pertenece solo a nosotros y es el nuestro, no es el que el otro quiere, ¿sí? En otro molde no vamos a entrar nunca. Por eso a mí se me vino la imagen de una caja, porque es como que querer entrar en una caja que es chida, que no nos pertenece, es como encerrarnos, ¿viste? Y a eso lleva la discriminación, por eso es que traje eso, porque la discriminación nos lleva a eso, a encerrarnos, ¿no? Porque si nos discriminan, ¿qué hacemos? Nos encerramos. ¿Y qué hay que hacer? No queremos ser nosotros mismos como somos. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Porque siempre encontramos personas que nos discriminan. Dicen, no, vos no calzás porque sos gordito, vos no calzás porque sos pelado, vos no porque sos petizo, vos porque sos muy flaco, vos porque te faltan los dedos, a vos porque no, porque rengueás. Además, ¿qué hacemos cuando nos discriminan? ¿Qué es yo? En un partido de fútbol, si no es dueño de la pelota, en un partido de fútbol no juega, en el potrero. Exacto. ¿Qué hacemos? Mirá, primero yo me quiero enfocar en, si nosotros vemos a alguien que, primero vamos a arrancar por lo que es la discriminación, ¿te parece? Ah, bueno, yo pensé que ya la habíamos planteado, dale, a ver. No, 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 eso era algo que yo agregué que me pareció compartirles. Ah, ok, dale, me parece. Para arrancar, me pareció esa pregunta, porque creo que eso, a ver, ¿por qué hice esa pregunta y leí eso? Porque algo que no puede parecer nada, que, ay, mirá, le estoy diciendo o preguntando algo a esta persona, esta persona se puede sentir mal por eso que estamos preguntando, que le estamos insistiendo que haga, o que, ¿sí? Por eso lo traje. Porque algo que por ahí puede parecer sencillo, que no le hace nada, al otro le puede afectar. Sí, sí, entiendo. Y ahí es donde arranca la discriminación, arranca de algo sencillo, tal vez, que no parece nada, y después se va agrandando, agrandando, y bueno, lleva a violencia, ¿sí? Muy bien. Bueno, la discriminación, la definición sería trato desigual a otra persona por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, edad, y etcétera, porque es todo lo que se les ocurra, porque se discrimina por, no sé, cosas inimaginables. Tiene que ver a grandes rasgos con la incapacidad para aceptar las diferencias, digamos, para aceptar al otro como una persona diferente a mí. ¿Sí? Y arranca con los prejuicios y con los estereotipos, que se acuerdan que ya vimos los prejuicios, ya lo agregamos al antibotiqui. Bien, sí, ya lo hemos hecho. Por eso digo que algo que puede ser, esto que decías vos de, vamos a decir, de la persona con sobrepeso en el arco, puede ser una pavada tal vez, pero eso, si lo vamos agrandando, lo vamos agrandando, lo vamos siempre poniendo foco en eso, ¿sí? Es algo que puede ser pequeño primero, pero que después lleva a violencia física, psicológica, y realmente puede terminar hasta con la muerte de la persona. Suicidio, de todo, ¿sí? Ajá, perfecto. O sea, que realmente puede ser grave. Por eso digo que puede empezar siendo algo bueno, sí, un chiste, y puede terminar siendo grave. O sea, que no solamente puede ser una jodita inicial, perdón de las palabras, sino que puede terminar ocasionando un gran daño. Exacto, y sí, totalmente. Y entonces, cuando somos víctimas de la discriminación, ¿qué herramientas tenemos para sobreponernos a eso? Sí, la primera herramienta es hablar, es decírselo a alguien, es pedir ayuda, ¿sí? Alguien que nosotros confiemos siempre hay, ¿sí? Una persona aunque sea. Como digo, siempre no tienen que ser muchas. Con una que le podamos contar y que esa persona nos puede ayudar, ya es un montón. Y después, si nosotros estamos viendo que alguien está siendo discriminado o que alguien está sintiéndose mal por algo que los demás le están haciendo sentir, hablemos, ¿sí? O sea, el silencio es cómplice de la discriminación. Y si nosotros nos quedamos ahí calladitos y vemos que los demás están cargando a alguien por algo que le está pasando, o lo están discriminando, o no le están dejando participar en alguna actividad por, por ejemplo, por algo físico, por decir un ejemplo, acerquémosnos a esa persona, digamos, ayudémosla, hablémoslo. Pero el silencio de ninguno de los dos lados es bueno, ni de él. Si nos están discriminando, poder decírselo a alguien, contárselo, y si nosotros estamos viendo que otra persona está siendo discriminada, también hablar. Bien. Quizás no enfrentarnos, porque tampoco es cuestión de seguir generando violencia, no enfrentarnos a la persona que está discriminando, pero sí, no sé si estamos en la escuela, por ejemplo, los chicos, bueno, decírselo a alguna otra persona, algún adulto o algún profesor, alguien, ¿no? O al mismo, y encarar al mismo que te está discriminando, a veces puede ser una buena herramienta, o no, o no conviene, primero conviene hablarlo con otro. Depende, digamos, depende, porque... Ahí viene la violencia. La persona es violenta y lleva a una discusión. Claro. Y por eso también fortalecernos a nosotros mismos también es otra herramienta importante, ¿no? Lo que leí al principio, como, a ver, yo soy yo, después vemos, ¿no? Pero bueno, eso es un trabajo que falta mucho, digamos, se avanzó en un punto, se avanzó bastante, pero falta muchísimo trabajo para acertar realmente al otro como es. Vemos algo que es diferente y ya no... salimos disparados. ¿Y cuán lejos estamos entre la discriminación y lo que hoy ha tomado tanto peso social que es el bullying? ¿Cuánta distancia hay entre una cosa y la otra? ¿O van de la mano? Tienen un poquito que ver, sí, porque, a ver, el bullying tiene que ver con cuando una persona le hace daño a otra o la... A ver, la carga, la fecha, todo el tiempo, y muchas personas a una sola. Y sí, tiene que ver, está muy emparentado con lo que es la discriminación, claramente. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, ha sido un muy buen aporte el de hoy, ¿eh? Muy buen aporte la discriminación que tarde o temprano, en algún momento de la vida, por distintas circunstancias, yo creo que todos lo padecemos. ¿O no? Exactamente. Exactamente. Sí, sí, en menor o mayor medida, sí, por eso me pareció un tema interesante. Y sobre todo, como voy siempre yo a las pequeñas acciones, ¿no? Claro. Porque a veces, qué sé yo, a ver, esperamos como reaccionar con grandes cosas, y quizás es con algo pequeño, ¿no? Como digo siempre también, a ver, un chiste está bueno siempre y cuando el otro también se ría. Claro. Si al otro no le causa gracia, no sigamos haciendo el chiste. Claro, no te le rías. Entonces, la mejor y la primera herramienta cuando sos víctima de discriminación es hablarlo, con el que tenés a mano, con el que... Bueno, ir al INADI no. Porque... Y bueno, supuestamente el INADI es el ente que lucha contra la discriminación. Exactamente, exactamente. Así que sí, también puede ser comunicarse con el INADI. Sofía, muy buen aporte, ¿eh? Seguramente el viernes que viene volveremos al botiquín emocional. A mí me gustaría que sintetices la idea de tu aporte de este viernes. Bueno, la discriminación tiene que ver con no poder soportar la diferencia, con el trato desigual a otras personas por diferentes motivos, los motivos que se les ocurran, porque como les dije, hay miles. Y lo importante es que el silencio es cómplice de la violencia y de la discriminación. Así que siempre hablar es la mejor herramienta, tanto para el que lo está sufriendo como para el que ve que está sucediendo. Excelente aporte de cada viernes de la licenciada Sofía Morgante. Te agradecemos. Mirá, vamos a escuchar un poquito de Sole. Dale. Que vos la querés tanto. Soledad en libre. Para no tener discriminación hay que ser libre, ¿no? Buenísimo. ¿O no? Sí, obvio. El viernes que viene volvemos con el botiquín emocional. El aporte de cada fin de semana que toda la gente espera de vos, Sofía. Gracias. Bueno. Gracias a ustedes. La Sole. ¿Está bien, Sole? ¿La viste ahora en la nueva voz, en esta instancia de las batallas? Pero, obviamente, Tim Sole va a morir siempre. Qué lindo lo que ofreció ayer. Chau. Hasta el viernes. Nos vemos. Chau, chau. Chau.